El Ministerio TIC, el Ministerio de Educación y Computadores para Educar, se unieron para lanzar la Estrategia TutotIC. Con esta estrategia, se busca fortalecer las competencias en ciencias, matemáticas y lenguaje en estudiantes de básica primaria, secundaria y media de todos los colegios del país, apoyados en herramientas tecnológicas. Además, haremos énfasis en colegios oficiales de categorías B, C y D para apoyar a sus estudiantes a mejorar los aprendizajes en estas áreas. ¿Cómo puedes acceder a este programa? Por medio de clases en vivo y tutorías virtuales. Las clases en vivo serán transmitidas a través de YouTube Live en el canal Compu para Educar. Haremos una convocatoria pública y abierta, invitando a los estudiantes y a las familias a participar de cada clase según sus requerimientos. En estas clases podrás resolver tus inquietudes ya que dispondremos de tutores. Las tutorías virtuales estarán disponibles a través de videollamadas, llamadas telefónicas, correo electrónico y chat. Solo debes ingresar a... Allí deberás diligenciar el formulario y solicitar la tutoría o llamar a la línea nacional o escribir al WhatsApp. Todo esto es totalmente gratis y con profesionales docentes de primer nivel. ¡Gracias por ver el video!